Martín Vizcarra habló sobre la digitalización de la PNP. Y ahí tenemos que trabajar para lograr que la denuncia, no solamente el certificado de antecedentes, la denuncia policial también sea en línea. El expresidente de OAS, Leo Piñeiro, ratificó ante los fiscales peruanos el aporte de 220 mil dólares a Luis Castañeda y habló de pagos ilícitos por el Centro de Convenciones de Lima. Un nuevo feminicidio ocurrió en Carabahillo. La joven madre, Ruth Huerta Solís, de 27 años, fue asesinada de siete balazos en la cabeza por su pareja, identificada como Cristian Sánchez Coico. Admite los pagos Según el fiscal Rafael Vela, Odebrecht admitió que efectuó pagos ilícitos para adjudicarse de la obra del gasoducto surperuano. Reabren la carretera Luego de tres años, se reabrió el tramo de la carretera central que comprendía desde el óvalo de Santanita hasta la vía Evitamiento por obras de la línea 2 del Metro de Lima.